saliendo otra vez por globo Raúl Marcos esa bajada de pared de Chisco Gil perfecto, ahora sí, Chisco Gil buenísima la salida de pista del cordobés ese golpeo de Raúl Marcos, que atento estuvo, intentó ahí además evitarlo Iván Ramírez a último momento pero la dejó perfecta Chisco Gil muchísima calidad y la interpretación además del punto para evitar la devolución del rival qué talentazo es Chisco